Hoy en la Cámara de Comercio vamos a hacer un experimento con los funcionarios de la entidad, a ver si saben identificar un café especial. Lo que vamos a hacer entonces, vamos a poner café especial en esta taza blanca y en esta otra vamos a poner comercial. Así que acompáñenme pues, a ver qué pasa con este experimento. Para mí el café especial es este. Para mí es este. Para mí el café especial es este. Para mí la taza de café especial es este. Para mí el café especial es este. Este es un café especial. Bueno, considero que para mí el café especial es este. Para mí el café especial es este. A través de este ejercicio y después de tantos años de crear cultura de café especial, tuvimos darnos cuenta que nuestros funcionarios identificaron un buen café especial. Recuerda que un café especial tiene atributos, aromas y demás. Si quieres seguir aprendiendo y conocer más sobre los cafés especiales del departamento, síguenos.